Música Muy buenas tardes Wargamers Esperad que el levante la persiana Wargamers amante de los cómics Y todo lo que nos gusta en este canal Que es Forgedalante V Os voy a enseñar Algo Espectacular Mirad Que Groot Es el mejor Groot que yo he tenido en mis manos Y no se de que marca es Porque no tiene marca No tiene ninguna señal Que lo identifique Pero mirad Que preciosidad Me ha costado 10 euros En el museo de Barbie Si de la muñeca Barbie De aquí de Arrullo de la Miel Y es una pasada Mirad Mide 20 centímetros Voy a cerrar En la puerta Que está la familia Haciendo ruido Mira que preciosidad Tiene varios puntos de articulación Como podéis ver Tampoco es que Groot se vaya a mover mucho Pero Mira el detalle de las manos Y aquí en el torso También se puede mover O sea está En la cabeza Está bastante bien Y sobre todo Sobre todo Teniendo en cuenta El precio Solo 10 euros Y yo no lo había visto en ninguna tienda Fui a un evento Se lo vi Como El tipo es una bellísima persona Y es coleguita mío Me encargó uno Y yo Si fuera vosotros Si lo queréis Conseguir Visitar su página de Facebook Que la pondré en la caja de los comentarios Y si queréis Podéis ver El vídeo de entrevista Que le hice El museo de la Barbie Que es un museo increíble Increíble Que también lo dejaré Al lado En la caja de comentarios Y si alguien sabe De qué marca es Que nos lo diga Os digo que mirad Que he esculpido O sea es una Absoluta Maravilla I am Groot Jejeje Pues venga chicos Ah por cierto Tenía que daros Una cosilla Me acabo de dar cuenta Que estamos Ya cerca de los 5000 Suscriptores Y de verdad chicos No podemos dejar De daros las gracias En serio Sois Absolutamente Maravillosos Pues nada Si un ego Gamers A ver si los cómics Bye Bye I am Groot Bueno Mientras que no diga Que es bien diesel Que es releasing Yo Sin Mom Gracias por ver el video.